te sientes como una pluma livianita yo es que por la mañana no rindo bien yo prefiero por las noches o la noche para amanecer ahí si es posible claro cristo la vida madre de la pata mocha tu último ñiqui ñiqui corazón hace una semana más o menos también ok del 1 al 10 que tal un 4 virgen de la pata mocha dios mío un 4 hay hombres que a veces no quieren bajar al pozo sí 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 que hay uno que le diría tú que no tenga miedo vamos a ver que eso hay que hacerlo sí o sí si tú vas a terminar yo también quiero que me lo haga claro la parte que más te gusta de tu cuerpo de mi cuerpo siendo sincera no tiene una nariz linda pero tiene exótico es cierto de la piña pues eso no lo sé sí o sea yo estaba con chicos que se han alimentado mejor que otros y los que se alimentan bien sabe mejor que los que no la leche salva rica sí ay madre mía cuánto peluche la trajeron topo madrid fue bienvenidos una de más cómo están cómo se sienten gracias por estar aquí no olviden suscribirse como siempre uva bombón muñeca peluche exótica que tan buena que da un para como te llaman vea vea madre mía vea y tú conch y conch y esos nombres son como único sí madre mía donde son ustedes de málaga hay de málaga hay mi madre la mujer de málaga son un ticket un poquito tóxica no no lo confirma compañera no está la latina la latina son dos de la latina un poco pero bueno hay mucha gente tóxica y de todo yo creo que sí que hay mucha gente tóxica por todos lados madre mía pero viven aquí en madrid o si vivimos y estudiamos vale y que estudia comunicación audiovisual comunicación audiovisual van a ir de la rama al marketing la vaina super hay dinero hay señores que se sepa la pregunta del millón soltera o con novio saltera empezamos bien y tú soltera siempre hay mi madre virgen de la patamoche los encaramados cuánto peluche soltera siempre como un caballero nosotros la presentamos los seguidores yo como un caballero de que era una vuelta así madre mía dios mío pero qué bien te queda esa falda quien te viste corazón yo misma y quien te viste quien te viste yo ya ella son madre mía todo el tesis dios mío virgen de la patamoche ese vaquero te queda bien cuando dios te hizo estaba presumiendo corazón sí tú no sabes yo lo sé yo no sabes que estaba presumiendo ok tengo una duda una inquietud porque mujeres como ustedes están solteras porque los hombres no saben no tienen buen gusto no tienen buen gusto no los hombres no saben lo que quieren no saben madre mía y tú porque entiendes tú que estás soltera porque me han hecho un poco de daño y ahora mismo estoy centrada en mí no quiero que hicieron daño si rompieron el corazoncito un poquito un poquito no parece que porque te rompieron duro bueno te entregaste corazón claro sí yo di mucho y esa persona dio poco entonces pues bueno aquí estamos centrándonos en en tus estudios en ti ok una cosa pudiera decir tu mamá que que pasó en esa relación no no pero algo resumido por lo menos un minuto a ver yo estuve con un chico dos años y después de dejarlo con él al mes conocía a otro chico que es súper bien pero me dijo en verano que la distancia pues no era lo suyo y que la exclusividad que teníamos pues como que no que se iba a tomar por culo así que nada agosto lo pasé de un lado a otro disfrutando y ahora seguimos disfrutando pero espérate tenía una pareja de dos años terminaron por la distancia no como que tú conociste otra persona no porque éramos distintos éramos muy distinto yo por ejemplo a mí me encanta salir a él le gustaba estar en casa y bueno también tenía una personalidad un poco complicada muy fría más o menos madre mía cristo la vida corazón y tu última relación porque terminó te engañaron pues no a mí nunca nadie me ha engañado madre mía pero bueno dios mío pero ven vea 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 dime qué pasó era una relación muy tóxica y estábamos muy quemados los dos y había mucha dependencia emocional y era mejor cada uno por su lado para crecer como personas porque si no nos íbamos a estancar ahí o sea ustedes lo hablaron y llegaron al acuerdo no me dejó él me dejó el que le diría si estuviera viendo este vídeo que se vaya a tomar madre mía bien pero también lo manda a tomar por pero a él o al otro al alejandro por herir a tu amiga sí 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 que era muy tonto madre mía vamos a ver una cosa ahora tu último beso hace una semana creo madre mía dígale ahí soltera pero no sola esa soltera pero no que se sepa para que duela y tu compañera esta mañana pero bueno pero madre mía madre mía dios mío esta mañana si hueco un final feliz por la mañana no por la noche sí madre mía pero bueno te sientes como una pluma livianita yo es que por la mañana no rindo bien yo prefiero por la noche por la noche para amanecer ahí si es posible claro cristo la vida madre de la pata mocha dios mío tu último ñiqui ñiqui corazón hace una semana más o menos también ok del 1 al 10 qué tal un 4 mi rende la pata mocha dios mío un 4 la calificación más bajita que yo escuchado en todo mi tiempo de entrevista porque corazón no entiende que fue un 4 porque no teníamos globito para ser ñiqui ñiqui ñacañaca entonces se quedó como muy a mí me gusta más intenso y pues no pues y no de interno no no fue madre dios mío pero el tamaño estaba bien sí 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 por eso y el trabajo bien el trabajo bien o no trabajo sí 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 lo que pasa es que estaba suave claro y mi madre señor entonces fue interesante en este canal siempre estamos educando vamos a ver una cosa que tú le diría a los chicos que conocen una chica la primera vez y entienden que haciéndolo suavecito es que ya se van a sentir bien a ver es que yo creo que primero es la comunicación hablar con esa persona y decir pues más o menos que te gusta pero yo creo que a todas nos gusta un poco más intensito no a la mujer le encanta duro sí que se sepa exacto por más dama que sea trátela como dama normal y en el ñiqui ñiqui ñacañaca trátela como una bandida totalmente yo siempre digo hay que ser bandida 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 claro hay que separar la mujer lleva un demonio por dentro que se hace hay que saber separar eso o sea el amor y la cama claro muchas veces no van de la mano y o sea el cariño está muy bien después y antes pero durante no 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 qué tal la calificación tuya muy bueno esto todo bueno muy buena madre mía son ustedes las amigas que se cuentan más o menos mira me dejaron a media me vaciaron como una ponchera de agua nos contamos demasiado detalle a la mujer yo creo que más que los hombres más que los hombres madre mía virgen de la pata mocha hay hombres que a veces no quieren bajar al pozo sí 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 que no tenga miedo vamos a ver que eso hay que hacerlo sí así si tú vas a terminar yo también quiero que me lo haga claro porque ella a veces quieren esos ingratos a veces quieren pero no lo hacen ellos sí exacto pero bueno yo tengo que decir que el de la semana pasada muy bien eso muy le dio bien a boca si es la lengua es un 9 vamos a dejarlo hay madre mía ok ok bueno no está mal puede mejorar si vete vídeo una pregunta tu mayor talento tú tienes que tener algún talento corazón como ésta se queda para la persona que lo haga conmigo quiero humildemente no 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 pero no tú considera que tú eres buena si tú crees arriba si arriba tú tú eres de controlar tú me gusta ir alternando pero cuando yo estoy arriba así sí bien control a tu madre mía que vivan esas mujeres así una cosa la infidelidad se devuelve se perdona se devuelve ni se devuelve ni se perdona chau chau cada uno por su lado no me vuelves a ver en tu vida madre mía y tú porque la devuelve porque sí porque soy un poco vengativa eres tóxica no tóxica no pero si tú me la has hecho yo te lo hago y adiós pero vamos a ver la cosa mira vente a ver a verte como un caballero vamos por la vida verdad yo doy un tropezón y caigo en la boca de otra chica sin yo querer eso no pasa normalmente sin yo querer no 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 me perdona no ya latinos europeos 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 y tu corazón europeos morenos pero sí europeos ok dicen por ahí que la mujer que pruebo latino no vuelve a mirar un español yo ya lo he probado y sin más me han gustado más los españoles en serio atención a la gente hay los españoles a ver yo he escuchado que los latinos está mejor a las mujeres que los españoles la tratamos como a ella le gusta sí y entonces como no lo he probado no puedo decir nada y no tienes tú la curiosidad de probarla hombre si me surge sí madre mía y cuál es tu requisito tu prototipo de chico vamos a ver ahí mi madre se prende esta vaina dios mío cuánto peluche pues altos morenos fibrosos pero me da igual que estemos no porque te gustan los bandidos sí madre mía bueno en verdad el cuerpo me da un poco igual es lo que me gusta es la personalidad que sea inteligente que tenga cabeza o sea que si parece tonto ya no me gusta y a ti pues de físico altos morenos sin barba y no sé el cuerpo en verdad me da un poquito igual aunque y que te trate bien por lo menos eso es que no es un requisito eso tiene que hacerlo sí o sí la parte que más te gusta de tu cuerpo de mi cuerpo mi siendo sincera no tiene una nariz linda pero tiene exótico que se sepa si te voy a hacer mirar la prueba de la mano la prueba de la moto se mueve así te pongo así y te pongo así y en un vaina entonces tiene una cintura como que tú la abraza y es como que se nota se nota la vaina y ático yo creo que a mí eso te iba a decir yo te lo está cogiendo pecho que se sepa madre no aprendió todos los trucos de las cubanas algunos hechos y madre mía virgen de la pata el café te gusta me gusta el café te gusta y la leche como la prefiere fría caliente templada templada que salga templada la leche madre mía el yogur en la mañana o el yogur se traga o se escupe dependiendo si me gusta mucho se traga si no si no le conozco mucho adiós adiós si es cierto lo es cierto de la piña pues eso no lo sé sí o sea yo he estado con chicos que se han alimentado mejor que otros y los que se alimentan bien sabe mejor que los que no la leche sale más rica sí madre mía corazón eres natural o está hecha natural nosotros nosotros siempre natural o hecha hecha cuando la mujer se inyecta la vaina natural nosotros siempre nosotros siempre hacemos así topando podemos toparlo para verificar con todo el respeto claro con todo el respeto está empujoso tiempo eso rebota como una pelota madre mía dios mío el que se coma eso se va como una carne bueno lo tuyo también natural corazón lo mío es natural si no no yo yo se nota se nota que está bien puesta cuál es el tiempo que debería durar vamos en un chico una hora lo que tú quieres pero vamos a ver pero dios mío y claro que tú quieres un robo y tú no sé media hora 40 minutos más o menos pero 40 minutos dando fuego si se sepa si si nadie nalgueo y vaina que nalgueo sí sí pero yo digo una hora desde que se empieza hasta que se termina plan sabes hay diferentes fases no el bumbú de esto y ya ok ok preliminar y todo y exacto ok ok no no ya se quiere llevar el tiempo hay chicos que te han prometido que te van a llevar a la luna y no te llevan ni a esa altura que te dicen cuando te agarran a muerte guase de todo y a la hora de la verdad no hacen nada que son unos fantasmas que cuanto más hablan menos hacen mucho puma y poco chocolate exactamente madre mía vendas la piel del oso antes de cazar lo mero bueno madre mía que poseen ahí me gusta ese post line madre mía una cosa eres tú la chica que le gusta que la gara en el cuello sí porque hay hombre hay hombre es que yo te conozco ya yo creo pero pero escúchame con todo el respeto del mundo hay hombres que creen que la mujer se agarra el cuello aquí y la muerte agarra el cuello aquí arriba se sube un poco es así o no es así si sabemos 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 que ha puesto nerviosa madre mía dios mío virgen de la pata mocha corazón quiere dejar tu cuenta para que te sigan quién sabe encuentras tu romeo sí sí dale en instagram con chi con dosis barra baja 211 madre mía bien bueno yo soy vea salas actriz y quería decir que haya más caballeros en este mundo y que sean hombres de verdad porque hoy en día no hay hombres ni hay nada no respetan a las mujeres ni quieren a las mujeres y parece que no les gustan las mujeres raro si hay hombres hay hombres que están quedando con otros hombres y yo no entiendo no no yo hay muchos hombres con otros hombres yo no entiendo que lo que está pasando que lo que pasa yo ahí no me meto prefiero la si yo estuviese con una mujer lo entiendo pero no no tengo nombre no va no no mola no me voy a meter en esto que si no me cancela señores no olvides suscribirte mis amores yo espero que esta entrevista le haya gustado a mí me ha gustado muy dinámica muy suelta son mujeres al final hay que respetar así que si le escriben por favor sean respetuosos yo como un caballero me la voy a llevar así del set y nos vemos en el próximo vídeo